Hoy nos vamos a adentrar en el mundo del overgrip. Vamos a ver para qué sirven, tipos de modelos y cuáles son los mejores. ¡Empezamos! Generalmente se componen de poliuretano y suelen ser más finos que los grips de las raquetas. Muchos jugadores no suelen utilizar, ya que con el grip juegan cómodos. Sin embargo, hay dos motivos por los que tendremos que recurrir a ellos. El primero para adaptar el mango de la pala a nuestra mano y tener un agarre cómodo y relajado, ya que una mala adaptación puede hacernos perder el partido o incluso derivar en lesiones. Y el segundo motivo es por el tema de la sudoración, ya que el overgrip transpira mejor y evita que el sudor se acumule en nuestras manos. Sin embargo, también hay que comentar que tenemos que añadirlos con cabeza, ya que si colocamos demasiados podemos añadir demasiado peso y hacer que la pala nos cueste mucho más moverla o cambiar sin querer el balance de la pala. Empezamos analizando Wilson, la marca preferida por los jugadores profesionales. Los más vendidos suelen ser los Comfort y los Feel, ya que presentan muy buena durabilidad, de media unos 6 a 10 partidos. Se diferencian por su grosor, así que si te gusta tener mayores sensaciones de control y ligereza, te recomendamos los Feel, ya que suelen ser un poquito más finos. También existe una versión con dibujo estriado, lo que nos da una superficie mucho mayor de agarre. Sin embargo, y por experiencia, para el tema de la sudoración los mejores son los perforados, ya que evitan el exceso de humedad y te mantienen las manos secas durante mucho más tiempo. Además, Wilson lanza, formatos de bolsas de 12 unidades y cubos de 60, con lo que tendrás overgrips para una larga temporada y te saldrán mucho más económicos que si los compras en blisters de 3 unidades. Head también tiene un amplio catálogo de overgrips, abanderados por los jugadores profesionales a los que la marca patrocina. Nosotros hemos escogido los overgrips Sanyo Pro, que son los que utiliza el jugador Sanyo Gutiérrez. Son finos y lisos, con los que tendremos unas grandes sensaciones de confort, tacto y ligereza. Al ser finos, la superficie de agarre es mayor, con lo que también proporciona unas grandes sensaciones de tracción y adherencia para que la pala no se nos escape de la mano. Nox también saca al mercado un amplio catálogo de accesorios. Así pues, tenemos los overgrips lisos blancos y también en diferentes colores. Gracias a la tecnología Pro, ofrece muy buenas sensaciones de confort, ya que ayudan a reducir las vibraciones producidas por el impacto y también a prevenir lesiones de codo. La firma también lanza una versión en bolsa de 12 unidades, con lo cual tendrás más overgrips durante más días y también te salen mejor que si los compras en blisters de 3 unidades. Dunlop también tiene un amplio catálogo de accesorios. Así tenemos los overgrips Pro, que serían los equivalentes a los lisos, y los dry, que son los microperforados. Ambos productos están destinados a jugadores avanzados y de nivel profesional. Como principal ventaja, destacamos su superficie antideslizante y su construcción de doble capa que mejora la absorción del sudor. Como veis, ofrece distintas versiones en diferentes colores, así que podremos escoger el overgrip que mejor combine con nuestra pala de padel. Starbuy también tiene un gran amplio catálogo de overgrips. Los fabrican diferentes colores. Nosotros hoy elegimos los de color blanco porque son los más vendidos. Su grosor es medio y es de tacto liso, con lo que tendremos mayor superficie de agarre. Son los más económicos de toda la variedad, con lo cual su relación calidad-precio es muy buena. Así que si buscas un overgrip duradero y de bajo coste, te recomendamos los Starbuy. Para acabar, vamos a analizar los overgrips Barlion. Dentro de su gama destacamos la serie H2O, que son los más blandos y confortables, la serie Traction, que serían los más resistentes, y la serie Difusor, que serían los microperforados. A todo esto hay que decir que los overgrips de colores suelen durar mucho menos que los clásicos en negro o blanco, debido a que los pigmentos que se utilizan para dar color suelen aguantar mucho menos en el tiempo. Como veis, existen una gran variedad de overgrips. Por nuestra experiencia, os recomendamos los Wilson, ya que suelen ser los más vendidos y los preferidos por los jugadores. Sin embargo, desde aquí os animamos a probar el resto de marcas, ya que cada jugador es un mundo. Por mi parte, esto es todo por hoy. Si os ha gustado este vídeo, os podéis suscribir a nuestro canal pinchando aquí. Yo recojo un poquito la mesa y nos vemos en el próximo vídeo.